Tiene el relato y todo se va, vamos con el compacto 1 a 1, el partido entre el tiro y el 9, en los penales el 9 de Mortero se quedó con el clásico, en el final hablaron los técnicos de ambos equipos, compartimos gentileza de Canal 50 de Mortero. Enzo, pero es hincha de boca, la pelota no tiene Mortero, Mortero, Mortero para Gómez, va a latir Enzo, Enzo. Siga, siga, la pelota ahora la va teniendo nuevamente, no se corta el partido, Triberio, Triberio, toca el centro del área, la pelota va acá, con la impuesta, goooooool. Siga, siga, la pelota ahora la va teniendo nuevamente, no se corta el partido, Triberio, Triberio. Triberio, toca el centro del área, la pelota va acá, con la impuesta, goooooool. Mortero con Peri Peralta, la tiene Peri, Caio, Jorde 9, allá Pichito Córdoba, la pelota va para Triberio, Triberio, el centro, la clavo en el agua, no, palo, 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 palo. Llega para Marcengo, Marcengo, que está molestado, no, no, siga, siga, la pelota la tiene Nikli, es bueno, uuuh, patadón en la cara, me parece que se va, me parece que se va, Rafael Mar... Muy bien, expulsado Iván Peralta. Así ya, la pelota la tiene Nikli, es bueno, uuuh, patadón. Se ha sentido, se ha sentido el partido de hoy, ¿qué pasa? ¿Otra más? ¿A quién? ¿A Gaido? Va a dar la orden Plengino, va Floree, Moseju, Agustín Gaido, Camilo que baila, sobre la línea, prepara, apunta, golazo, goooooool. Se ve que ya, Moseju, contuvo un penal, va Nikli, va, 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 prepara, apunta, gool, goooooool. Villagra corta carrera, va Villagra, goooooool. Carrera Bolis, prepara, apunta, va Bolis, goooooool. Villagra Moseju, Gustavo Iglosa, agazapado, allí va Igluno, va Moseju, goooooool. Hasta ahora la de tonda, prepara, apunta, toma carrera, va, la picó, la agarró Moseju, la agarró Moseju. El jugador central, ¿esto tiene relación familiar o tenía? ¿Retienen? ¿Qué sé yo? Allí va Marcegos, ¿qué te importa? ¡Patea Marcegos, goooooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de nuevo campeón!